Nosotros desde cada una de las delegaciones departamentales y lo vamos a hacer también a través de las secretarías escolares de la provincia entregar todo el material, el CV, para que toda la docencia misionera sin distinción tenga acceso a ese borrador tenga todavía los márgenes de opinión necesarios para establecer nuevas propuestas para observar y reflexionar sobre el material trabajado que fue producto de ese congreso multitudinario que se hizo en el Parque de las Naciones de Oberá que reunió a más de 10.000 docentes Así que hay un producto realmente serio hay un producto que se presenta eficiente, eficaz adaptado a las nuevas demandas del campo laboral, del sector docente adaptado al nuevo sistema educativo, a la nueva ley nacional 26.206 adaptado a los 14 años de obligatoriedad es decir, un docente respaldado profundamente en el marco del derecho laboral pero también reconocido como profesional de la educación Así que nosotros muy satisfechos con el trabajo que en equipo se hizo por eso hoy desde la Cámara de Diputados de la Nación les hemos hecho un reconocimiento a cada uno de los integrantes de la Secretaría Parlamentaria a cargo de la doctora Cecilia Brito que estuvo desde el vamos, laburando y siguen trabajando a la par nuestra porque imagínense poder, digamos, capitalizar toda la intención de cada docente reunir todo ese material, eran cajas y cajas y eso había que leerlo, eso había que organizarlo por temas después darle el marco parlamentario técnico, digamos, de los capítulos, los incisos los artículos, o sea, es un trabajo realmente increíble y lo han hecho y han trabajado todo el verano hemos compartido con ellos y agradecemos ya a la Escuela 7 que nos prestó sus instalaciones para poder hacer estos encuentros junto con los que coordinaron cada uno de los talleres así que la presencia de los trabajadores, la presencia de los coordinadores más los secretarios parlamentarios dan muestra de que hay realmente un trabajo en equipo un trabajo sólido, responsable y que ahora queda el 30 de abril entonces para que hagan las consultas pertinentes en cada una de las escuelas acercándonos obviamente las respuestas para que otra vez gerenciemos en el ámbito de la Secretaría Parlamentaria para la definición de lo que va a ser el anteproyecto de ley que el primero de mayo comienzan las sesiones ordinarias así que nosotros días después seguramente una vez finalizado el trabajo tenemos ganas de presentar ya al presidente de la legislatura para que se dé el trámite parlamentario acorde a lo que dispuso el decreto 380 barra 14